La verdad es que yo venía trabajando en la 20 y no me lo esperaba cuando llegó el día del debut, pero creo que trabajando y esforzando todo se puede y creo que la disciplina y el esfuerzo que tuve fue lo que me llevó al éxito. La verdad es que la humildad es la base del éxito, yo trabajo día a día, me esfuerzo cada día para ser mejor, entonces se me presentó la oportunidad de jugar la liga y después Copa Libertadores debutar, entonces creo que fueron torneos muy buenos, son uno internacional, uno aquí en la liga, pero creo que hice bien las cosas y a tal manera que me llegué a ganar la confianza del profe Cardoso, que ahorita ya no está con nosotros, pero creo que hice bien las cosas, que me dieron la confianza y no desaproveché la oportunidad. Yo jugué desde los 4 años, después jugaba en una filial de Cruz Azul, entonces de ahí a los 9 me mandaron a la cantera de Pumas, hice todas mis fuerzas básicas ahí en Pumas, hasta un sub-15 que me dieron las gracias y ya no podía continuar en el equipo, entonces dejé de jugar como un año y medio y después un profe de ahí donde yo vivía en el barrio me invitó a hacer pruebas a Toluca, entonces Toluca me vio y me dijo que me iba a dar casa al club, todo y entonces fue cuando volví a decidir a jugar otra vez. No, pues alejarme de mi familia tanto tiempo, ahorita tiene mucho tiempo que no los veo, pero creo que es un sacrificio que se tiene que hacer para este sueño y no me importa lo que tengo que sacrificar, primero lo primero y ahorita es consolidarme en mi primer equipo. La verdad que son dos técnicos muy diferentes, creo que son históricos en el equipo y qué mejor de ser un jugador para ellos, para aportar lo mejor al equipo y creo que lo voy a hacer de la mejor manera. No, la verdad que su carácter le ayuda mucho, es muy tranquilo, tiene mucha comunicación con el jugador, creo que se respeta al jugador como el jugador se respeta al entrenador y creo que nos va a ir bien. No, la verdad que cuando debuté pues me tiraron a la banda, pero mi posición fija era delantero, entonces cuando yo debutó me avientan a un extremo derecho o izquierdo, que la verdad nunca había jugado ahí, nunca, no me sentía como en esa posición hasta que me pusieron, entonces pues me pusieron a la banda por mi velocidad, por mi potencia que tengo, entonces creo que ahorita ya estoy más acostumbrado a jugar por la banda, entonces ya me gusta más ahorita. No, buscar una convocatoria en selección, que tengo en sub 20, pero creo que la mayor es la que mi primer objetivo, mi primer meta. No, la verdad que cuando yo llegué pues veía mucho los videos de Cardoso, creo que me consolidaba a uno o me identificaba como es, me gusta hacer goles, me gusta dar asistencias, aportar lo mejor. ¡Suscríbete al ver el video! ¡Suscríbete al canal!